Cronómetro cero con los campeones de Canarias 2011 Empezamos en el Time, nos inscribimos con nuestro coche de nuevo El coche era totalmente nuevo, era un coche que ya conocíamos pero la carrocería la compramos y armamos el coche todo en ese año y fue un duro trabajo para nosotros Empezamos en el Time y no pensé yo que el coche fuera como fue Para lo poco que había probado el coche yo pienso que fue perfecto bajamos otros dos segundos, hicimos un 50 y para mí fue un tiempo impensable antes de empezar la temporada La segunda prueba del Campeonato de Promoción de La Palma fue el Rally Senderos de La Palma dado que no había corrido otros años todos los tramos para mí eran nuevos los entrenamientos fue muy complicado para mí coger las notas es una cosa muy difícil para unos pilotos y copilotos jóvenes como somos nosotros ese es el rally de mi pueblo, el que llevo viendo desde muy pequeño y la verdad que fue una satisfacción muy grande en la rampa de llegada en ese rally quedamos segundos de promoción dado que el que quedó primero en el Time quedó tercero y yo quedé después en el rally, quedé primero nos pusimos primero de promoción y fue una cosa positiva dos segundos puestos, mucha regularidad, ir primero la verdad que fue una cosa muy buena para nosotros llegamos a la subida de Barlovento, una subida que no la hacía con muchas ganas una subida para mí mucha recta, muy complicado el coche nuestro coge de punta nada más que 145 km por hora y se nos cortaba en las rectas largas pasamos muchos trabajos, íbamos con las ruedas sobrantes del rally y quedamos segundos otra vez, pero bueno, con unas muy buenas sensaciones de cara a la siguiente prueba al rally sprint, cielo de la palma llegué prácticamente el viernes de Tenerife llegué súper, súper, súper estresado no pensé que saliera todo a tiempo porque el coche tenía unos problemas y gracias a los chicos de la asistencia lo logramos solucionar y quedamos segundos, la prueba que más me ha dolido pero bueno, eso te enseña un poco a que siempre no pueden salir las cosas bien que las carreras son carreras, llevamos mecánica y las cosas son así en la subida de las caletas, una subida que le tenía mucho respeto una subida muy bacheada, muy rápida la subida más rápida, incluso más rápida que la Barlovento lo que pasa es que una subida mucho más técnica de baches y había que entrenarla más había que tener mucho más coco, mucha más cabeza y saber lo que hacía cada uno y en la última manga oficial lo di todo y al final llegamos arriba, llegamos segundos de promoción dado que el que quedó primero de promoción tenía un coche dado que era mucho mejor que el nosotros de lo que es potencia se refiere y una subida mucha recta pero esa es la subida que más me he sentido yo que más he corrido y yo creo que la mejor que nos ha salido al rally es la bonita y volvimos a ese rally, volvimos con muchas ganas volvimos con ganas de dejar listón bien alto en ese rally que tanto daño nos hizo y salimos el viernes por la noche tranquilos porque sabíamos que con quedar segundo teníamos para ganar la promoción ya decidimos terminar el rally porque tampoco podíamos fatigar la mecánica para quedarnos botados y no ganar la promoción por querer ir más rápido y cuando vimos que éramos campeones de promoción una alegría muy grande lo buscamos todo el año cuando le di la mano a mi copiloto fue una sensación la mejor que he tenido yo en mi vida respecto a las carreras y más cuando llegamos a las asistencias y vimos que estaban todas nuestras familias, amigos todas ahí nos recibieron y bueno, ha sido mi mayor alegría todo este campeonato se lo dedico a toda mi gente mi familia, mis patrocinadores que son pocos pero los que están, muchas gracias y sobre todo a los chicos que van a la asistencia a Bian, a Itami, a mi copiloto Alberto a mi mujer, a toda mi familia muchas gracias y